Tiene una tantas cosas para que decirle y tantos bonitos consejos que le puede uno dar a la gente. Ya nada más por todo lo que uno ha vivido. Bueno, hasta una receta de cocina. Vete para saber qué tontería puede uno. Un buen poema, cualquier cosa. Todos los días, no puedo. Dije, para despedirme quiero hacer todo. Pero primero no quería hacer nada. Estaba yo, dije, no, yo no quiero que haya estado. No, dije, sí, sí, voy a hacer todo. Me pone nerviosa de pronto cuando alguien, mire señora, es que, y me quiere dar 98 explicaciones. Dígame nomás lo que quiere. Le digo sí o no y ya se acabó. El año entrante estaré haciéndolo para diferentes instituciones que me contratan y todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a todo eso. Lo que no voy a hacer ya son temporadas de teatro. A mí me conmueve mucho porque al final dice, es a mí, es a mí. No entiende nada, escúchenme. No me están escuchando, es a mí. A quien necesito. Estas dos las llaman al cine, las llaman al teatro, digo, a televisión. Y yo no, a mí. Yo voy a ser la del teatro. Yo voy a ser la estrella del teatro. Bienvenidos a Casa de Mara. Para mí es un placer recibirlos como siempre y que nos reciban ahí donde usted está. Fíjese que hoy tengo de nuevo la visita de una, bueno, ¿qué les puedo decir? Una mujer que es directora, traductora, es actriz, es productora, bailarina, es mexicana. Ya no, ¿verdad? Pero teatro, cine, televisión. Una mujer a la que admiro y quiero entrañablemente. Y me da muchísimo gusto que esté hoy aquí para darnos una noticia. Así que me da muchísimo gusto recibir a mi adorada Susana Alexander. Bienvenida, Susana, otra vez. Gracias. Lo bueno es que ya nos conocimos el camino. Eso es lo bueno, ¿no? Del camino de la casa de Mara Patricia. Luego pasamos por aquí y digo, ay, aquí viene la Mara. Ay, mi vida. Susana, 80 años de vida, 73 como actriz y 60 años en el teatro. ¿Qué decisión tomaste? ¿Qué es lo que va a pasar? Tranquilamente una mañana dije, voy a hacer una última obra y no vuelvo a hacer más teatro. Quiero decir temporadas de teatro. Mara Patricia, yo no sé cómo sea la de más gente, pero sí me conozco a mí misma. Soy muy difícil para soportar tener una obligación. Es decir, por ejemplo, si me decían, por ejemplo, tenía ahí un programa de radio, ¿eh? Yo tuve hasta radio, tuve en ahí que se doble. Esto. Pero nada más grababa el lunes porque yo seguía saliendo a mis giras, haciendo mis otras cosas, lo que yo quería hacer. Siempre he hecho lo que he querido hacer. Bueno, no siempre, pero... En la mayoría de las... Ya, sí, cuando llegó un momento en que a partir de los 70 y... De los... De 1970 y pico, ¿no? No de los 70 años, ¿no? De a partir de los, digamos, 30 años, yo ya estaba haciendo lo que yo quería hacer. Bueno. Pero entonces... Ay, Jesús. Mira, se me fue. ¿Por dónde empecé? Espérate. Yo estoy como en la obra de teatro. De que una mañana... Ah, una mañana me decías, dije... La última. La última obra de teatro. Necesito hacer una obra de teatro para despedirme. Ah, no, que no aguanto la... No aguanto la obligación de... Que... Viene alguien y me dice, ¿por qué no hacemos un programa de radio? ¿Eh? Todas las mañanas voy a tener que estar yendo yo a algún lunes. Para platicar para la gente. Bonito, ¿no? Tiene unas tantas cosas para que decirle y tantos bonitos consejos que le puede uno dar a la gente. Ya nada más por todo lo que uno ha vivido. Bueno, hasta una receta de cocina. Vete para saber qué tontería puede uno. Un buen poema. Cualquier cosa. Todos los días. No puedo. No puedo. No. Nada más de sentir que tengo que hacerlo todos los días. No. No. Y entonces, ¿cómo elegiste la velocidad del otoño para decir, se acabaron las...? Guillermo Víger me estuvo enseñando obras. A ver, leas esta obra. No, no, pues no. Y a ver, y de pronto me dio esta. Y dije, esta gusta, esta me gusta. Esta sí me gusta. Bueno, entonces la voy a traducir, señora. La tradujo. Pero la leí en inglés y yo perfectamente podía ver. Entonces dije, vamos a comprar los derechos. Trámíteme los derechos. Yo pago los derechos, etcétera. Él hace la traducción. Y yo ya me quedo con mi obra. Y le dije, yo voy a producir. Porque yo he producido todo desde hace muchísimos años. Muchísimas. Yo he sido mi propia productora. Dije, para despedirme quiero hacer todo. Pero primero no quería hacer nada. Estaba yo. Dije, no, yo no. No, que voy a estar yo. No, dije, sí, sí. Voy a hacer todo. Voy a ser mi productora. Voy a ser mi directora. Porque hasta directora iba a buscar. Dije, Alexander, son dos personajes. No seas projón. No, no seas projón. También que ya te quiero así. Ya, ¿qué? ¿Para tanto? Sí, otra. No, no, todo. Con el paquete completo. Me despido. Produzco, actúo y dirijo. Y ya. Y estoy feliz porque la obra me encanta. Porque mi compañero Fernando Canek es maravilloso. Es el hijo, y tú sabes, ahora verás. Bueno, hoy estoy en mi día de. Hoy estoy en mi día de. El hijo de la que hacía la enfermera de, este, como, del doctor, del doctor Jorge Ortiz de Pinedo. Ah, de esta. Estamos igual. Yo estoy en esos días. No te preocupes. Estamos en esos días. ¿Cómo se llama? Ok, ahorita. Él es hijo de. De ella. Es hijo de ella. Les quedó claro, ¿verdad? Es hijo de la enfermera del doctor Cándido Pérez. Sí, ahorita, ahorita. Ahorita. A ver, rápidamente. Fernando Canek. Fernando Canek. Y entonces, es muy conmovedor, porque yo sí conocí a su mamá. Ya murió su mamita joven. Muy joven. Sí, y esto, y entonces platicamos mucho, ¿no? Y llegó mi hijo a ver un ensayo y dice, ¿podría ser tu hijo, mamá? Sí, sí, podría ser. Y es muy cálido. Ay, bonito ser humano. Entonces, estoy muy feliz haciendo mi obra, mi última obra. Ay, pues, ya no va a volver a pisar. Ay, no pongo, se pone usted dramática. No, no me pongo dramática. Nada más soy práctica. Yo soy una mujer muy pragmática. Lo he sido siempre. Hasta para todo. Me pone nerviosa de pronto cuando alguien, mire, señora, es que, y me quiere dar 98 explicaciones. Dígame nomás lo que quiere. Le digo, sí o no, y ya se acabó. Así de rapidito. No es que sea grosera. Es que soy pragmática. Muy práctica. Si se puede, se puede. Si no se puede, no se puede. Y muchas veces, no me traiga problemas, tráigame soluciones. Y así, cosas así, ¿no? Y si no, pues, yo lo soluciono y se acabó. A mi manera. Entonces, prácticamente dije, aquí se acabó. Porque en este momento sí puedo tener, sí tengo. Tengo, tiene mucho que ver la economía. Por primera vez en mi vida, a los 80 años, puedo, tengo un poquito de dinero para poder descansar dos meses. Y esto te da una gran tranquilidad. De decir, bueno, descanso dos meses, luego siempre me va a caer trabajito. Tengo quien se mueve con mis espectáculos. Yo tengo mis espectáculos, son padrísimos. Y entonces ahorita, por ejemplo, voy a hacerlo para la madre. No pude hacerlo este mes de marzo, trabajaba siempre, las mujeres no tenemos llenadero. El año entrante estaré haciéndolo para diferentes instituciones que me contratan y todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a todo eso. Lo que no voy a hacer ya son temporadas de teatro. Yo no quiero saber un sábado y domingo más de mi vida que yo me tenga que levantar de como me levanté de mi banquete de bodas. Ahí se quedan, ¿eh? Porque tengo función de teatro, pero ustedes quédense aquí. Ya estuvo. Sí, dejaste de vivir mucho para poder hacer lo que te gusta. Más que lo que, ¿sabes qué me gusta? No hacer nada. Sentarme a leer. Eso es lo que más me gusta en la vida, es leer. Yo soy de las que leen. Fíjate, bueno, bueno, cada quien tiene, ¿verdad? Entonces, si no se va usted a aburrir, pues mientras Dios me preste mis ojos bien, no me voy a aburrir. No, porque me meto a una librería y salgo con, mira, los 10. Y ahora los regalo. Ayer vino una amiga a poner, vente, te voy a regalar a ver qué libro. Mira, este es libro. Ay, no, dice, ese está muy grueso. Ay, me gustan los gordos, al contrario, porque así, pues te pasas más tiempo. Te los agureas. No, hombre, ahí te la, hasta cuando terminan, sientes que se haya terminado. Si ya estabas bien metida con los personajes, con los viajes que te avientas. Bueno, me he aventado unos viajes que Turquía, que la qué sé yo, ando viajando por todas partes. ¿No? ¿No? Compré un libro que se llamaba Tasmania. Y entonces, bueno, no tenía nada que ver con Tasmania, pero había una línea en todo el libro que decía que el único lugar que estás como a salvo de todo esto malo, de todo el problema que hay climático y demás, y de todos los problemas, Tasmania. Ándale. Y sí sé muy bien dónde queda. Y entonces, Tasmania. Porque en una, mi yerno es biólogo, biólogo marino, y lo invitaron, hay un muy importante instituto de biología marina en Tasmania, y entonces lo invitaron para cualquier día de sus sabáticos que quisiera irse un año allá. Y entonces yo de payasa cuando escribía, porque también escribo, yo escribía a las madres judías, y entonces la última, cuando yo soy una buena abuela, supuestamente le hablaban a mi hijo y le decían que sí, que lo habían aceptado para, bueno, que lo estaban esperando en Tasmania. Y atravesaba yo todo, todo el escenario, y así, así el drama, Tasmania, que ustedes no saben que ahí está el demonio de Tasmania. Una idioma, y la madre judía, ¿verdad? Siempre preocupada por todo. Pues resulta que, entonces yo leo, eso es lo que quiero hacer. Sentarme, sentarme, ver, no tener prisa, no tener que correr, no tener que ir a nada, ningún compromiso, no soy muy sociable, no soy muy sociable, no quiero decir, ah, quiero ir al cine, y quiero, no, no. Pero sí, por ejemplo, si hay una fiesta de mi familia. Ay, bueno. Poder ir. Y regocijo. Pues sí, pero no voy a poder ir, ahorita viene el cumpleaños de mi, la donna, de mi consuegra, que cumple 90 años, va a ser un sábado, no voy a poder ir, ya está. Pero estás teniendo giras también con la velocidad. Sí, con la obra, nos vamos a Monterrey, y ahorita ya agotamos la localidad, y ya fuimos a Puebla, y agotamos localidades, y ya nos dieron una nueva fecha, ¿no? Es fantástico, la gente, es muy lindo, yo de verdad agradezco, yo le digo que es mi gira del agradecimiento y del adiós, así se llama mi gira, la mía se llama del agradecimiento por haberme soportado tantos años, y de que toda esa gente, porque has de saber, que llega, Ah, señora, yo soy su fan número uno. Ah, sí, ¿cuántas obras ha visto? Ay, la vi en la Madre Judía, ¿cuál? En la Alianza Francesa, 1979, señora, estamos en el año 2000. 24. Bueno, entonces yo creo que, pues, no sé usted, que sea mi fan número uno, pues sí, en qué, pero ya ahora, ¿usted con qué cree que comía mis hijos, y con qué los vestía, si hay gente como usted, no van al teatro, a verlo. Pues los que sí fueron, les quiero agradecer. Los que dicen que son mi fan número uno, este es el momento de arrepentirse por no haberme seguido viendo, y que vayan porque ya no me van a ver. Eso sí, ya no. Ahora, ¿qué importante es el tema que toca la velocidad del otoño, Susana? Porque, sobre todo para los padres, los hijos, cuando ya sientes que los años se te vienen encima, o cuando los demás te ven que ya no puedes hacer con tu vida nada, quieren de alguna manera ayudar. Sí, con buena voluntad, no hay maldad. No hay maldad, como siempre digo yo. Yo me acuerdo también con mi mamá, yo también. De pronto yo decía a mi mamá, oye, tú no eres mi mamá, ¿sabes? Así es, esto pasa. Que uno de pronto anda diciéndoles, a ver mamá, es que tienes que esto, y tienes que hacer aquello. Hay que respetar, los viejos somos más difíciles para que nos manden los hijos, porque tenemos una equis sabiduría. Cuando uno es bebé, pues no tienen sabiduría los bebitos, mis chiquitos hermosos, entonces sí, esto no, esto sí, etc. Y los educando para que puedan tener una vida felices. Pero ya para los viejos, que te vengan a decir lo que tienes que hacer, esto ya es un poco más complicado. Entonces esta mujer, que no, que los hijos la tienen, que ya la amenazaron con que la van a traer a la policía, y entonces ponen sus bombas Molotov. Cuando se abre el telón, lo que se ven son unas bombas Molotov allí en el escenario, esta con su bomba Molotov en la mano, diciendo, bueno, pues aquí, o ellos o yo. Y yo vuelo aquí todo el edificio, me vale. Pero aquí, de aquí no me sacan. Yo quiero que me saquen, como dicen, si me ves aquí muerta, tápeme con una cobijita, déjenme ahí tranquila, pero no, aquí me quiero morir, no me lleven al hospital, no me lleven a, no, me quiero morir en mi casa. Es una mujer que está defendiendo su independencia, su ser. Y dice, muy bonito, es que a mí me conmueve mucho, porque al final dice, es a mí, es a mí, no entiende nada, escúchenme, no me están escuchando, es a mí a quien necesito. Y entonces yo me pregunto yo ahora a Susana Alexander, le digo, ¿a qué mí, de qué mí te refieres? Pues, exactamente, quiero, pues dice, sí, es difícil salvarse uno mismo, salvarse de la vejez, salvarse de todo lo que, pues sí, que cada día, como dice, te llaman a alguien para decirte, ya se te murió una amiga, ya se murió. Mira tú, un cachito de tú, eso, todo se está, hay que arreglar la casa, porque como que se está descomponiendo también, y tu cuerpecito, dice, también, todos los días pasa algo, algo, lleno de sorpresas la vida, dice, y mi cuerpecito me sorprende con alguna nueva cosita. Vivir es difícil, vivir es difícil. Yo esta mañana le dije a mi muchacha, ya no quiero vivir, ya, hasta aquí. Y no es dramático, dice, no, 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 no lo digo para dramatizar, no, señora, no dijo que quería vivir 10 años más, pues sí, pero ya no quiero, ya ni los 10 años. Ay, mire, bueno, se lo dejo en dos, ni este millón, marchanta, ya. Y me acuerdo de mi mamá que decía, que el alemán decía que ya no podía más. Ich kann ich mir. Nosotros no sabemos alemán. ¿Quién sabe qué? Pero decía, ich kann ich mir. Yo supongo que quiere decir, ya no puedo más, o ya no, ya no más, algo así. Pero no es que yo no quiera ya vivir, ya viví. Y viví muy bonito. No fue fácil, mi carrera, no fue fácil, mi querida. No, no, no. Yo me acuerdo cuando empecé, llamaban mucho más a otras, pero era culpa mía. Yo tenía muchos problemas, muchos gatos ahí atravesados en la panza para solucionar. Y entonces, claro, eso lo proyectas y la gente, pues los, ¿no? Y en cambio, ahí estaban Blanquita Sánchez y Irma Lozano. Y yo era igual de bonita, pero yo no lo sabía. O no me veía bonita, porque yo por dentro estaba enojada, enojada. Y entonces ya todo eso pasó. No era fácil. Pedía yo el trabajo, iba yo con... Me maquillaba tantito y ahí me iba a pedir trabajo, ¿no? Pues sí, te da vergüenza, pero pues mucha vergüenza, mucha vergüenza. Pero, ¿qué tal las vengo a saludar? Iba yo a Telecentro, ¿no? Las vengo a saludar porque dicen que santo que no has visto, no está dorado. Así es que, oigan, digo, para que no se acuerden de mí, porque ya pedí trabajo, porque vergüenza no es pedir trabajo, sino es no tenerlo. Y yo lo necesitaba, además. Entonces, hay que tener trabajo. Y no fue fácil. No había que ir a pedirlo. Hasta que de pronto un día dije yo, con 28 años, bueno, voy a empezarme a... Estas dos las llaman al cine, las llaman al teatro, digo, a televisión, y yo no, a mí. Yo voy a ser la del teatro. Yo voy a ser la estrella del teatro. Ellas dos en cine y en televisión y yo en teatro. Y así empecé mi carrera pagándome la yo. Lo que ganaba aquí, como mis 15 años y mis 80, mis cumpleaños, pagándomelos yo. ¿Quién te la va a pagar? Pues nadie más que tú. Te acuerdo que tenía un novio que decía, ¿y quién, de dónde sacaste esto? Pues yo lo compré. ¿Y de dónde? Pues yo lo... Nadie te toca la puerta y te trae... Aquí te traje el cheque. Sí, sí, para que pongas tu obra, gracias. Darliga, ay, gracias, Darliga. No, no, no. Pero por lo menos yo no fui tan afortunada. A lo mejor alguna otra. Yo tampoco. Yo te entiendo. Hemos trabajado. ¿Entendienes? Sí. Entonces, ¿sabes qué pedir? Entonces, dije teatro. Y empezar a hacer teatro. Y darme yo mi primer crédito. Y luego me fui a aprender a dirigir. Y aprendí a producir antes que... Primero aprendí a producir, después a dirigir. Entonces, ya yo me hice mi carrera. Es decir, sí, soy mi propio... Empresa. Mi propio... Yo se lo debo. ¿A quién le debo todo? A Susana Alexander. Le se lo agradezco enormemente. Porque creyó en mí. Porque creyó en mí. Y entonces yo, orale, ahí le invierto. Y le invertí. Y me convertí en el primer crédito. A nadie se le ocurriría después de 20 años decirme que no me van a dar ese primer crédito que la señora Alexander me daba. El primer crédito. Y así. Y así. Entonces, bueno. Ahora también dice la señora Alexander, pues, pues, ya vamos a cerrar la empresa. Vamos a cerrar la empresa. Y sí, cerra. Y no pasa nada. Pero sí me convertí en lo que yo había soñado ser. Una gran primera actriz que la gente dijera, ah, si es una obra de Susana Alexander, es una obra de calidad. Eso. Eso era mi sueño. Y lo lograste. Y ahora que dices, ya tengo 80 años, pero Susana estás perfecta. Y todo eso se lo debes a Susana Alexander. A Susana Alexander. Porque no deja de trabajar. Mira, ahora que están de moda lo de las pensiones y esto. Hay muchas personas que piensan que como te pensionas, ya no vas a trabajar. O es el camino directo a la muerte. Porque ya no trabajas, ya no estás activo y así es que no le sirves a nadie. Entonces, qué importante es tener este alimento como es la lectura, como esta gira que estás haciendo. Y que no has parado, Susana. No, y además, no voy a dejar, estoy segura, conociéndome. Yo también te... Conociendo, no voy a volver a hacer al teatro, no. Eso sí, no. No, pero con mayúsculas. No, no es no. Y eso sí. Pero ya me estoy viendo una noche ahí y dicen, a mí es que traigo por ahí un monólogo. ¿Qué quiero hacer? No voy a hacer, pero es en streaming, aunque ya nadie ve streaming, pero yo lo quiero hacer. A ver si tengo suficiente económicamente, porque a mí cuesta, todo cuesta. Entonces, si tengo la economía en un momento dado suficiente y las ganas de, entonces lo voy a hacer. Eso es como un sueñito, pero eso es a tiempo futuro. Cuando esté yo descansada, decir, a ver, porque sí tengo los productores para gente como ellos, que vienen con tres cámaras, que llegan los chavacos para que nos hagan la... Y lo voy a hacer en la cocina de mi casa, porque tiene que ser en la cocina de mi casa. Entonces no te va a salir tan caro. ¿Eh? No te sale tan caro. No te sale tan caro. Y nada más es un personaje, es un monólogo. Es un monólogo. Es de un autor que yo amo, inglés, y es el monólogo de una viejita que le han dado el premio de la inválida del año. Ay, mi vida. Y entonces, ¡pá! De a su silla de ruedas. Una viejita bastante gruñona y refunfuñeta. Entonces digo, ahí está. A ver, estoy segura que uno de esos días de pronto voy a decir, bueno, de esos días de después de que yo esté descansada y que de pronto diga, me quiero ir a ver a mi hija a Mérida. Y nada más llame por teléfono a la compañía de aviación y diga, a ver, un boletito para Mérida, ¿a qué hora se ve? Me voy y me voy a ver. Tengo ganas de ser, de hacer lo que yo quiera, lo que me dé la gana. Ahora, ¿cómo has compartido con tus hijos esta parte de tu vida del retiro de los escenarios, digamos, de las giras y de todo esto? ¿Qué te dice Tatiana, tu hija? ¿Qué te dice tu hijo? Están completamente de acuerdo conmigo. ¿Qué te dicen de la velocidad del otoño? Mamita, muy bien, muy bien. Me parece muy bien. Si es una decisión tuya, muy bien. No, no, no. Están completamente. ¿Por qué me han visto trabajar tan duro? ¿Por qué a ellos les ha tocado verme? ¿Por qué? Nadie me dice el nombre de esta mujer. Mira, me quedé ahí. ¿Cómo? A ver. A ver, búsquenmela, por favor. Sí, porque sí le quiero. Además, es un ser muy lindo, muy lindo. Era una mujer muy agradable, la mamá de Canet. Muy linda. No, es que ya la gente, bueno, a lo mejor con mucha gente, efectivamente, que se les viene la, que se jubilan. Todo el mundo se la pasa. Yo me quiero jubilar. Y luego que se jubilan, ya se están muriendo porque no saben nada ni qué hacer con su vida. Porque nunca. Lupe Vázquez. Lupe Vázquez. Lupita Vázquez. Ya. Gracias. Estamos en el mismo día, Susana. Lupita Vázquez. Lupita Vázquez. Sí, Lupita Vázquez. Padre, gente. Yo me acuerdo cuando trabajaba en el Café Colón, porque son de los que empezaron todas esta gente con Chávez, con Óscar Chávez. Y entonces allí en el Café Colón. Y yo no iba, yo no iba porque no era, nunca he sido que de esto, que de vámonos a bailar y vámonos a la, de vida nocturna. No, no, porque a los 20 años yo ya tenía un hijo. Entonces, y trabajaba como un burro. Y entonces, bueno, al principio no trabajaba tanto, pero tenía un niño. Entonces hay que cuidarlo. Y nada de que allá te vas de, ¿cómo? ¿Y el hijo? ¿Qué? No, no. Y bastantes problemas tuve. Porque, por ejemplo, le dejaba yo los pañales ya arreglados al papá, ¿no? Papito, ahí te dejo, mira, aquí están las botellas. Hay que darse a tal hora y a tal hora. Cuando me iba yo a las funciones de teatro. Y llegaba yo y él no había hecho nada. O me llamaba por teléfono, el niño se vomitó en un ensayo. Y yo, por favor, Pepe Solé, me tengo que ir a mi casa porque mi hijo, y no sé, y este hombre no. Y llego a la casa y el niño todo vomitadito, porque este ni para quitarle. Bueno, servía para otras cosas, papito. Pero para eso no. Para eso no. Bueno, no todo el mundo, ¿verdad? Pues te digo que entonces me enojé. Hoy en día ya lo digo con esa serenidad y con esa comprensión. No pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Pero sí en el momento era difícil. Hasta dejar a tus hijos. Dejar al hijo. Entonces no era mujer de mucho cabarete, ni de café Colón siquiera, pero sí sé quiénes eran seres con valores y seres padrísimos. Y Lupita Vázquez era una de ellas, ¿no? Gente bonita. ¿Qué te dicen tus hijos de la velocidad del otoño? Porque por el tema, y siendo tú su mamá y quien hace esta historia, ¿cuál es la retroalimentación de tus hijos? Hay un momento en que el hijo dice unas cosas bellísimas a su mamá. Y yo creo que eso es lo que ellos me dicen. Entonces escuchan al hijo decirme eso y ellos dicen lo mismo, diríamos nosotros, mamá. A mí cuando me dice todo eso él, yo me le quedo viendo porque sé que me lo está diciendo a mí, a su mamá. Y los hijos que escuchen eso también, si han tenido una mamá tal vez como yo, podrán decir, pues sí, ella nos enseñó a ver. A ver las cosas a través de sus ojos y a enseñar a través de sus preguntas, a través, es muy bonito lo que dice el hijo. Dice, tus ojos, tus manos, tú me enseñaste a ver. Sí, uno enseña a sus hijos a disfrutar la vida. Mis hijos, yo, esta gente sí vive como gente, no como animales. Vean, por favor, nos fuimos a Europa, ¿no? Esta, de limpio, ¿no? El cochinero y el pañal por acá en la carretera. No, vean las cosas. A ver, yo ahí dando una mucha lata a mis espiches, a mis aburridoras. Ay, no. Ahora, ¿con qué se va a quedar la gente que vaya a ver La Velocidad del Otoño para que vayan, Susana? Porque es un tema muy bonito, además que el teatro es bellísimo. Se van a llevar la reflexión de cómo relacionarse con sus papás cuando ya tienen una edad adulta, ¿no? Ya una edad adulta. Ver que hay que tener, bueno, amor por nosotros. Los otros que me quieren echar la policía y este viene a ver qué puede hacer con esta mamá. Y este es el raro de la familia, etcétera, el que en 20 años no ha venido, en 20 años no hemos sabido de él. Pero él viene a tratar de ver si puede solucionar qué está pasando con su mamita. Muy generoso ese niño, ¿no? Es una relación muy bonita de ese hijo y esa mamá. Que ya ninguno de los dos es joven, por supuesto, que ya no son jóvenes, ¿no? Yo, mi hijo acaba de cumplir 60 años. Ándale, pues. Ándale. 60 años cumplió el día de mi estreno. ¿Qué tan importante es la comunicación en esta etapa de la vida, Susana, con tus hijos? ¿Con tus hijos? Siempre. A mí me encanta que me llaman mi Tatiana. Mi Tatiana es bien solidaria. Siempre lo ha sido. Y entonces, mamita, ¿cómo estás? ¿Qué hace? Y entonces yo también le digo, ¿y tú qué estás haciendo, Tatiana? Genial, mi hija. Los dos, los dos. De veras son maravillosos. Y luego mis nietos, también maravillosos. Pude, fíjate, ir hasta el examen para licenciarse como ingeniero en la universidad. Ahí estábamos en el examen. Y luego la madre judía ya iba a entrar porque una de las, una de las jurados, ¿no? No entendí bien eso. Y yo le dije, ya me iba yo, le digo a mi nieto, ya me iba yo a levantar. Mire, si usted no entiende, ese es el problema de usted. Porque mire, mi nieto ha explicado este. Usted no entiende. Yo tampoco entiendo porque eso es matemática. Se va y usted sabe esas cosas. Pero usted debería saber. Entonces le digo, ¿por qué pregunta esto a mi nieto? No, ¿eh? ¿Usted no? ¿Qué es este? Aguantándome yo dije, no, no, cállate, Alexander. Muy seria. Yo ahí, orgullosa de ver a mi nietazo ahí, hinchando, explicando, en fin, viendo. Y también, pues, esas son las cosas que finalmente te llevas. Lo que te llevas, ¿qué es? La vida con tus hijos y tu familia y cómo creciste. Y mucho, yo también hago familia en el teatro, porque también. Y mis giras, ¿no? Me encantan. Yo era feliz en mis giras porque hacíamos cosas muy lindas y nos reíamos mucho. Yo manejaba mi combi y después una RAM, pero primero mi combi. Y en esa combi platicábamos todos y yo les contaba anécdotas. Ahí viene el momento de la famosa anécdota. Y entonces, cada uno había muy lindos compañeros. Unos no tan lindos, pero en general he tenido muy lindos compañeros. Muy lindos, muy lindos. Padre, padre. ¿Cuánto tiempo va a durar la velocidad del otoño? Poco, ¿no? ¿En qué teatro, Susana? Estamos en el teatro donde he estado mucho, que es el Rafael Solana. Y él, que es ahí, en el centro veracruzano. Y me tratan tan bonito, como si, pues, de veras, señor, viene la contadora, la que dirige ahí, señora. Y, bueno, ahora, que si unas tecitos y que, bueno, un trato como de... Y yo digo, ay, pues, debo estar ya muy vieja, de veras. Ay, no. ¿No sé? Ya debes estar muy vieja cuando te empiezan a... Como le decía yo a mi amigo Becker, que en paz descanse, que era como un hermano para mí. Mira, Enrique, después de los ochenta empiezan a hacerte homenajes. A pesar ya eres maestra, ¿no? Y luego homenajes. Y te comienzan a tratar muy bien, pero no porque tu talento y todo... No, no tiene nada que ver. No. Es por los años de humillaciones. Aquí. Así es. También como vas subiendo en la cartelera, ¿ves? Por los años de humillaciones. Vas teniendo tus créditos, así es. Ay, Susana, ¿sabes cómo te agradezco que hayas venido a compartir con nosotros esta etapa de tu vida y esta obra de teatro que tenemos que ir a ver la velocidad del otoño? La velocidad es esa. Ay, mi ángel de que vengo. Y gracias por apoyarme en esta. Espero, mira, como ya es la última, ya no te vendría en chincholina. Cuando saques el monólogo. ¿Eh? Cuando saques el monólogo aquí. Ay, sí. Bueno, les voy a mandar a avisar, sí, porque sí, cuando haga esa vez. Porque seguro no te vas a estar en paz. No, no. Quisiera, bueno, voy a movilizar mucho mis espectáculos. Eso sí me gusta, porque me gusta mucho, ¿sabes? Cuando me contratan con los espectáculos es padrísimo. Porque entonces, bueno, te pagan tu avión, ¿no? Y ahí vas, ahí vas, ¿no? Y te reciben en el aeropuerto. Ay, está muy bien. Y te jalan ya la maleta. No, pues ya, viejita. No, 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 no. Newet, sabía que no podía hacer de otra manera. Siempre, que era hasta el final del corredor. Entonces, ojalá que no me dieran el mejor cuarto. Mire, yo que me conformo con el que está al lado del elevador. Al lado del elevador y ya con eso. Por calidad cristiana, no me hagan caminar a las 8 de la noche o a las 12 que vengo ya saliendo del teatro como guajolote descabezado, ¿verdad? Hasta el final del corredor. Bueno, no importa. Entonces, o sea, se trata muy bonito. Y luego, este, te dan de comer cosas riquísimas, ¿no? Te llevan a los restaurantes, ¿dónde onda, señor? Y luego te regalan unos regalitos de, por ejemplo, ropa típica del lugar. Cosas, cosas bonitas. Te tratan bonito. Entonces, yo me encanta. Pues sí. Me encanta. ¿Cuánto tiempo vas a estar entonces aquí en Ciudad de México combinando gira? En la Ciudad de México quiero estar, quiero estar hasta finales de mayo. Porque vienen las votaciones y estoy, me problematiza. Digo, vamos a dejar, terminar aquí en la Ciudad de México. Y volvemos nosotros de giras en octubre. Vamos a estar haciendo giras mientras tanto. Y luego mayo vamos a hacer gira, ¿no? Y luego ya octubre empezar otra vez. Tal vez a lo mejor nos movemos de teatro para que otro público pueda acceder. Pero nada más dos meses más, sería octubre y noviembre, otros sábados y domingos. Lo que pasa es eso, que me va a afectar mis sábados y domingos. No quiero, no quiero, no quiero. Entonces digo, bueno, a ver si nada más con giras me la llevo bien bonita y termino el año. Y el año entrante, Dios dirá. Dios dirá. Dios dirá. Dios dirá. Susana, muchísimas gracias. A ti. Ay, gracias a ti. Gracias. Porque de veras, me encanta a mí venir aquí a tu casa. ¿Qué quieres que hagas? Aquí. Y me encanta ver tu programa. Digo, yo de chismosa. Me veo todos para ver. Muchos compañeros no los conocen. Yo casi ya no conozco a nadie. No, nada más como que sabes un poco de su vida. Y te vas enterando de cada cosa y dices, ah, sí, que tampoco ha sido fácil. Es que no es fácil. No. La gente no. No. Pero gracias por verlo. Gracias por formar parte de... Ah, no, y siempre le pongo el like. ¿Cómo? ¿Cómo? Y gracias por compartir con el público la velocidad del otoño. Gracias que venga la gente a verlo. Claro que sí. Aquella, aquella que mi fan número one. Esa. La estoy esperando. La estoy esperando. Y ahí nos vemos en el Teatro Rafael Solana para aplaudirte de pie como te lo mueres. Hay que venir. Así. Hay que venir. Gracias, Susana. No hay que pegarle esto. Gracias. Y gracias a usted por recibirnos ahí donde está. Susana Alexander, aquí en Casa de Mara. Muchas gracias. La velocidad del otoño, no se la pierdan. Gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos. Morita Digital.